La revista Telemundo, Canal 100 y la exposición de televisión otorgan al ingeniero Didier Alexander, presidente de Teletec y de Flotec, la distinción de oro por su extraordinaria y brillantísima trayectoria profesional, llena de creatividad, humanismo, conocimientos y aportaciones tecnológicas, siempre en favor de darle la mayor dimensión posible a la industria del espectáculo, los escenarios teatrales y las pantallas de cine y televisión. Muy padre, obviamente siendo del medio y que conoces a los amigos y que delante de ellos te hagan este reconocimiento, pues se siente muy agradable y aparte siento que también a mi gente también se sienten muy apoyados, somos alrededor de como 400 gentes en planta, entre los cuales la mitad son ingenieros y entonces, pues sí, definitivamente todo es el esfuerzo de un equipo. Permite a toda la gente que no tiene los medios para ir afuera a Estados Unidos o a Europa, etc., de ver una muestra bastante completa, aunque no se podemos comparar con las dimensiones de una NAB, pero hay un poco de todo y eso le permite a la gente situarse, ver todas las tecnologías nuevas y todo, por lo tanto sí es muy importante. Gracias por ver el video.